Bueno, estamos en plena discusión sobre el acto legislativo que le da forma y desarrolla la Jurisdicción Especial para la Paz y todo el sistema integral de verdad, justicia y reparación. Ojalá eso salga cuanto antes del Senado y se pueda ya crear ambas instancias, la Comisión de la Verdad y el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz, que son indispensables para que haya justicia. Aquí uno ve muchos temores para que se pueda llegar al esclarecimiento de tantos crímenes que se han cometido durante décadas en Colombia. Pero solamente a través de ese esclarecimiento, de esa prueba de justicia, la sociedad colombiana logrará construir sobre bases sólidas la paz y la reconciliación. Senador, un punto importante que tiene envío sobre todo a las fuerzas militares en retiro. ¿Qué tiene usted para decir sobre la ponencia que se está discutiendo hoy en la Comisión Primera sobre la JEP? Nosotros creemos que lo esencial es honrar los derechos de las víctimas. Eso quiere decir que las personas que hayan tenido responsabilidad al máximo nivel en los crímenes que se han cometido deben rendir cuentas ante la justicia. Entonces esperamos que esos derechos se honren en la versión final de este acto legislativo. ¿Qué parte de tranquilidad se le puede dar, por ejemplo, a estos dos colombianos? Yo creo que la manera de tener tranquilidad frente a esta situación es asumir con toda la transparencia las responsabilidades que hay. Gracias. Gracias. Gracias.